Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de tres formas distintas de trabajar con S-Log en Adobe Premiere. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de tres formas distintas de trabajar con S-Log en Adobe Premiere. Recordemos, S-Log es el formato que genera la mayoría de las cámaras Sony, A7-3, A7-S1, S2, A7-R3, R4, FC5, FC7, etc. Es como un formato estándar Log en Sony. Y un adelanto, una de las formas va a ser clonar exactamente el mismo procedimiento que hicimos la semana pasada con tarjetas de X-Rite, pero en Adobe Premiere. Así que vámonos a Premiere y les enseñamos las opciones. Pues estamos en Premiere y aquí tenemos una serie de clips grabados en S-Log 3. Básicamente hay que mencionar, S-Log 3 funciona exactamente igual en la A7-3, A7-S2, A7-R3, A7-R4, FC5, FC7, en una gran cantidad de cámaras de Sony. Entonces básicamente opera igual, lo único que sí es bien importante es que tiene que estar bien expuesto de acuerdo a los parámetros para que todo esto funcione. ¿A qué me refiero con bien expuesto? Es lo que tiene que estar expuesto más o menos al 61% los blancos, a lo mejor un poquito arriba del 61%. Entonces, si está bien expuesto, todo esto que les voy a decir funciona. Si está sobreexpuesto, los resultados pueden ser diferentes. Si está subexpuesto, los resultados pueden ser diferentes. Ahora, ¿qué necesito para empezar a trabajar? Obviamente irme de entrada a la pestaña de color porque aquí vamos a necesitar una serie de herramientas. En este caso me muestra el vectorscopio, pero también necesito mi waveform o mi monitor forma de onda porque esto es lo que me va a indicar más o menos cómo está. Entonces, vemos aquí por ejemplo lo que les comentaba, la exposición está más o menos al 60%. Vemos un puntito que está aquí arriba, cerca del 90%. Eso es el foco este que aparece aquí, que evidentemente, bueno, eso va a estar sobreexpuesto. Y vemos que todo el rango está más o menos entre 10% y 60%. Entonces, tres formas de trabajar con SLOG. La primera de ellas es trabajar a ojo. ¿A qué me refiero a ojo? De una forma no muy precisa, simplemente haciendo lo que se vea más o menos bien. Entonces, selecciono este primer clip. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero, pues bueno, vamos a aumentar el contraste. Vemos aquí como nuestra traza, si aumentamos el contraste a cero, al 100%, perdón, nuestra traza aumenta y se va más o menos al 10% y estamos aquí en la parte alta más o menos en un 70%. Entonces, vamos a subir un poquito las luces altas para estar pegándole más o menos a 90%. Vamos a bajar tantito los negros y vamos a ajustar la saturación. Ahí está. Entonces, pues esto más o menos se ve bien. Es una forma de poder trabajar. No es la más precisa porque evidentemente, pues bueno, ahí yo le calcule y hice mi ajuste tal cual. Segunda forma. Sony nos da una serie de LUTs que podemos utilizar. El LUT, recordemos que lo que hace es aplicar la curva logarítmica para convertir la imagen codificada en LOG a una imagen REC709 de forma precisa. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es utilizar o aplicar la gama que quien desarrolló esto decidió que es la correcta para convertir la señal logarítmica a REC709. Entonces, ¿cómo lo hago? Entro aquí a Input LUT, le digo Browse y selecciono de mi carpeta. En este caso yo tengo aquí los LUTs de Sony. Son los LUTs oficiales. Estos están disponibles en Internet. Lo selecciono y lo aplico. Entonces, ahí vemos que ya en automático me ajustó y me aplicó la conversión. Este podría ser un segundo paso. Esto es más o menos como yo lo había hecho. Si se fijan, se ve más o menos bien, pero no está exactamente correcto. Esto está un poco más correcto. Vamos a llamarle así. Entonces, yo de aquí ya podría partir para poder trabajar. Sin embargo, seguimos no siendo 100% precisos en el tema del color. ¿A qué me refiero? Ya platicamos la semana pasada sobre el uso de herramientas de X-Rite. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nos venimos aquí y tenemos exactamente la misma toma, pero la tenemos con un chart de X-Rite este que mostramos la semana pasada. Entonces, ¿cómo trabajo con esto? Lo primero que tengo que hacer es, obviamente, normalizar. Vamos a utilizar el mismo LUT y lo aplico. Entonces, aquí yo ya empiezo con esto. Sin embargo, esto no me garantiza que sea preciso ni que esté correcto. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Verificar mi balance de blancos. Aquí esto lo puedo hacer muy fácil. Selecciono mi picker y le doy clic acá y ajusto el balance de blancos de acuerdo a esta escala. Ahora, la parte de exposición. ¿Cómo la hacemos? Me tengo que venir a mi sección de efectos. Vámonos a Window y Effects. Vamos a ver dónde estamos con Effect Controls. Perdón. Y aquí en Effect Controls, en la sección de opacidad, voy a trazar una máscara en mis recuadros. Esos son exactamente los mismos puntos de lo que hicimos la vez pasada en Resolve. Nada más que ahora los estamos haciendo en Premiere. Entonces, aquí vemos que tenemos las trazas. Y vemos que estamos con la traza, esta que corresponde arriba del 90%. Esta que debe de ir más o menos entre 50 y 60. Esta que es el gris oscuro entre 30 y 40 y el negro. Entonces, aquí, ¿qué ajustamos? Vamos a ajustar aquí un poquitito más el tema de las luces altas. Vamos a subirlas un poquito más. Vamos a bajar los negros casi a cero. Vamos a bajar tantitito las sombras. Y entonces, de esta forma está de acuerdo a parámetro en términos de exposición. Ahora, en términos de color. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Igual que la vez pasada. Muevo mi máscara. Me vengo para acá y selecciono mis colores. Mis muestras de color, vamos a llamarlas así. Entonces, aquí para efectos de claridad vamos a cerrar el waveform. Y vamos a quedarnos solamente con el vectorscopio. Para efectos de facilidad, obviamente aquí este vectorscopio no es tan preciso como el vectorscopio de Resolve. Entonces, vemos que la traza no se ve tan claro dónde está. Entonces, ahorita solamente para efecto de este ajuste voy a subir mi saturación para tener una idea más clara de dónde están mis puntos. Y aquí me vengo a esta parte de curvas y selecciono esta curva que se llama Hue vs Hue. Entonces, aquí selecciono y vamos a empezar a pulir los colores. Selecciono aquí mi primer color, me fija aquí unos puntos y este punto yo lo puedo subir o bajar para hacer que el amarillo esté donde tenga que estar. Sin embargo, aquí hay un truco. Si yo lo tomo y lo muevo libremente, puedo alterar el parámetro. Eso no nos interesa. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es bloquear el eje para solamente poderlo mover hacia arriba o hacia abajo. Y la forma de hacerlo es presionando la tecla Shift. Si yo presiono la tecla Shift, haga lo que haga, mueva mi mouse para donde lo mueva. No hay forma de que lo ajuste más que en el mismo eje. Entonces, aquí yo subo y hago que coincida con el cuadro amarillo lo mejor posible. Luego, selecciono mi segundo punto, que es rojo. Y hago lo mismo. Vamos a hacer que coincida la traza lo mejor posible con el rojo. Un tercer punto. Hacemos lo mismo aquí con el magenta. El azul igualmente. Cian. Mismo punto. Hacemos que coincida aquí. Y, por último, verde. Entonces, aquí hago que coincida exactamente el verde. Entonces, de esta forma, yo ya sé que está preciso y que los colores están donde se supone que tienen que estar. Entonces, me vengo aquí a la corrección básica. Recordemos que había subido la saturación al 200. La ponemos de nuevo al 100. Y ahora me vengo aquí a Máscara. La elimino. Y entonces, aquí yo ya tengo mi color preciso. Lo que vamos a hacer va a ser muy fácil. Copiar mi corrección de Lumetri. Copiar. Me vengo aquí a este clip. Y le digo pegar. Entonces, esta es la imagen corregida de forma correcta. Vamos a llamarle así. Entonces, vemos. Este es el primer clip. El que yo corregí a mano. Este es el clip solamente con el LUT. Y este es el clip corregido. Ya de forma precisa. Vamos a cerrar aquí esto. Vamos a mandarlo a pantalla completa para que lo vean. Este es el primer clip. Este es el segundo con el LUT. Y este es el corregido. Entonces, se puede ver una diferencia considerable entre lo que está preciso y lo que no es preciso. Este es el que yo corregí a mano. Este es el que tiene LUT. Y este es el que está preciso en términos de color. Entonces, de ahí la importancia de utilizar herramientas que nos permitan trabajar de forma precisa. Para poder lograr un color correcto. Pues eso es todo. Pero si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez. Y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti. Así como artículos e información adicional directamente en nuestra página de internet en www.cinegital.tv También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.